Otro concepto importante de recordar de la inmunidad innata es el de las células natural killer. Las células natural killer tienen como ya les dije una función importante, tanto en la defensa contra células infectadas con virus y también en la defensa contra células estresadas o células con estrés. Principalmente las células natural killer van a matar tanto a las células virales y las células con estrés. Otra función importante de los natural killer es que van a ser los primeros activadores de los macrófagos. Es decir, las células natural killer le van a dar interferon gamma a los macrófagos dentro de la respuesta inmune innata para aumentar la capacidad microvisida de los macrófagos. En otras palabras, cuando le damos interferon gamma a los macrófagos, los macrófagos que son fagocitos van a tener una mayor capacidad microvisida y van a poder efectuar una respuesta más eficiente contra los microorganismos. Entonces de eso también se encarga las natural killer, son las que le dan la primera activación a los macrófagos dentro de la respuesta inmune innata. Finalmente tenemos acá una imagen de una célula dendrítica. Las células dendríticas se encuentran en la piel, en las mucosas del organismo, formando parte de la primera respuesta inmunitaria. Y son las células del sistema inmune innato que tienen la función de activar el sistema inmune adaptativo. Acá tenemos una imagen isológica de una célula de Langerhans que viene a ser la célula dendrítica que se encuentra en la epidermis. Entonces acá voy a esquematizar básicamente lo que ocurre en el sistema inmune a grandes rasgos, tanto el innato como el adaptativo, para que se pueda entender de una manera más fácil. En primer lugar recordemos que si tenemos un conjunto de bacterias o de microorganismos, el primero que va a actuar frente a esta bacteria o microorganismo va a ser el macrófago. Los macrófagos lo van a fagocitar, pero como no van a poder matarlos, van a pedir ayuda y van a llamar a los neutrófilos que van a venir en su ayuda. Acá tenemos un neutrófilo que tiene una función importante que va a ser la de fagocitar a estas bacterias. Entonces al fagocitar a las bacterias, este neutrófilo lo que va a hacer es desgranularse y liberar especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno no las libera en su interior, sino las libera al medio ambiente o al espacio intersticial en donde se encuentran estas bacterias. Por lo tanto, estas especies reactivas de oxígeno van a empezar a matar a las bacterias que se encuentran en el lugar de inflamación. Pero asimismo van a matar también al neutrófilo, porque el neutrófilo es un leucocito suicida. Entonces los neutrófilos van a poder eliminar algunas bacterias gracias a la desgranulación de estas especies reactivas de oxígeno. Asimismo van a determinar una mayor inflamación en la zona, pero las bacterias van a sobrevivir. Y estas bacterias que sobreviven se van hacia el lado izquierdo. Recordemos, acá tenemos un macrófago. Recordemos que el macrófago es el que inició la respuesta. Vinieron los neutrófilos y los neutrófilos no pudieron matar a las bacterias. Por lo tanto, el macrófago lo que hará acá es fagocitar a la bacteria, que es lo único que puede hacer. Recordemos, acá tenemos el receptor tipo TOL. Acá son siglas en inglés TOL-like receptor o receptor de tipo TOL. Que es un receptor de reconocimiento de patrón, principalmente contra bacterias. Entonces esta bacteria tendrá un patrón, un PAM, o un patrón molecular asociado a patógeno. Entonces, al tener esta bacteria un PAM y este macrófago un receptor de reconocimiento de patrón, que es el receptor de tipo TOL, reconocerá esta bacteria y la bacteria será fagocitada. Una vez que esta bacteria es fagocitada, recordemos que el macrófago no la puede matar porque su capacidad microbicida es pobre. A no ser que venga una célula natural killer, lo active y pueda hacer que el macrófago elimine esta bacteria. Sin embargo, lo que usualmente ocurre es que este macrófago no puede matar esta bacteria. Entonces, como tercer paso, este macrófago se va a encargar de activar a una tercera célula, que va a ser la célula dendrítica. Entonces, el macrófago va a presentar esta bacteria, va a presentar una parte de la bacteria como parte del PAM, o patrón molecular asociado a patógeno. La célula dendrítica reconocerá este PAM por medio de su receptor de tipo TOL. Por lo tanto, esta PAM, o esta estructura bacteriana, va a ser fagocitada nuevamente por la célula dendrítica, porque ha sido presentada por el macrófago. Entonces, la célula dendrítica, al fagocitar esta bacteria nuevamente, va a volver a migrar. Entonces, de acá tenemos el concepto siguiente. Existen unas células que se llaman células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos son células de la inmunidad innata, que se encargan de coger un antígeno, fagocitarlo, y presentarlo a una célula siguiente. Las células presentadoras de antígenos son los macrófagos y las células dendríticas. Y los linfocitos B también se encuentran adentro, pero cumplen una función diferente. En el caso de los macrófagos, los macrófagos fagocitan a la bacteria y le presentan la bacteria a la célula dendrítica. La célula dendrítica fagocita esta bacteria y se la va a presentar luego a una célula siguiente, que lo vamos a ver en el siguiente esquema. Por lo tanto, acá tenemos dos células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos, ¿de qué manera captan el antígeno? Por medio del receptor de tipo TOL, para fagocitar esta bacteria. Acá también vemos receptor de tipo TOL, fagocitosis de esta bacteria. Una vez que la célula dendrítica ha sido activada, en este gráfico anterior, ha fagocitado esta bacteria, la célula dendrítica va a procesar la estructura de esta bacteria para presentar solamente, no toda la bacteria, sino va a presentar una estructura importante de la estructura de la bacteria. Acá tenemos una célula dendrítica que ya no está presentando un receptor de tipo TOL, sino está expresando una molécula que se va a llamar HLA de tipo 2, o complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se va a encargar de presentar una superficie, o perdón, se va a encargar de presentar una molécula importante para la sobrevida de esta bacteria. No se va a encargar de presentar a toda la bacteria, sino una molécula importante de esta bacteria. Principalmente, ¿a quién se la va a presentar? Bueno, esta célula dendrítica saldrá del lugar donde se encuentre, por ejemplo en epidermis, en el caso de la célula de Langerhans, o en las mucosas, y se va a dirigir por vía sanguínea hacia el ganglio linfático, que es lo que está representando acá a la derecha. Entonces, la célula dendrítica llegará al ganglio linfático. Este ganglio linfático tiene tres zonas, la corteza, la paracorteza y la médula. La corteza es la zona donde se encuentran los linfocitos de tipo B. La paracorteza es la zona donde se encuentran los linfocitos T, o también llamada zona T. Y la médula es la zona por donde va a salir el drenaje venoso de los análios linfáticos. Por lo tanto, tenemos acá la célula dendrítica, que está expresando su complejo mayor de isocompatibilidad de tipo 2, y tenemos el linfocito T. El linfocito T de tipo CD4. Entonces, el linfocito T CD4 va a reconocer a este HLA de tipo 2, que está siendo expresado por la célula dendrítica, y que tiene asimismo como contenido a una estructura importante para la sobrevida de la bacteria. Esta estructura va a ser fagocitada por el linfocito T, que va a reconocer esa estructura. Por lo tanto, este linfocito T, importante recordar, también se le llama linfocito T naif o linfocito T virgen, porque es un linfocito T que recién ha nacido, o un linfocito T que nunca antes ha sido activado. Por lo tanto, este linfocito T, al ser activado, al luego de haber fagocitado esta proteína o esta estructura importante, este linfocito T se va a activar, y al activarse, se va a multiplicar. Y acá vemos muchos linfocitos T del mismo tipo y de la misma familia. A este mecanismo se le va a llamar expansión clonal. Luego de que el linfocito T se ha expandido de forma clonal, es decir, ha formado clones del mismo tipo de linfocito, con la misma información, es decir, con información importante de esta bacteria, este linfocito T va a tener tres vías o tres caminos. En primer camino, este linfocito T va a viajar hacia la corteza para activar al linfocito B. En segundo lugar, este linfocito T va a viajar por vía sanguínea hacia la zona de la inflamación. Y en tercer lugar, este linfocito T se va a quedar en la paracorteza, formando parte de los linfocitos T de memoria. Entonces, los linfocitos T, al ser activados por las células dendríticas, van a tener tres caminos. En primer lugar, van a formar linfocitos T o van a formar clones iguales. A esto se le llama expansión clonal. En segundo lugar, van a tener tres caminos. El primero va a ser dirigirse hacia la corteza para activar a los linfocitos B. En segundo lugar, se van a ir por vía sanguínea hacia el sitio de inflamación. Y en tercer lugar, se van a quedar en forma de linfocitos T de memoria. Los linfocitos T que van a salir al lugar de inflamación, van a interactuar con los macrófagos. Recordemos que estos macrófagos tienen una capacidad fagocítica fuerte, pero no tienen una capacidad microvisida fuerte. Por lo tanto, estos linfocitos T que han llegado a la zona de inflamación, se van a encargar de interactuar con los macrófagos. ¿De qué manera? Por acción de este receptor de células T, TCR o receptor de células T, va a interactuar con el HLA de tipo 2 que va a expresar el macrófago. Van a tener una segunda señal o una coseñal, que viene a ser la expresión del CD40 por parte del macrófago, y la expresión del CD40 ligando por parte del linfocito T, CD4. Y en tercer lugar, después de que ha habido una coseñal coestimulatoria, el linfocito T le va a dar interferón gamma al macrófago. Y recordemos que la otra célula que le daba interferón gamma al macrófago era el linfocito natural killer. Pero en este caso, el que le está dando el interferón gamma es el linfocito T, CD4. Por lo tanto, estamos activando acá el macrófago, aumentando su capacidad microvisida. Por lo tanto, en este macrófago, el tejido periférico va a tener una mejor acción y va a poder defendernos contra las infecciones. Luego de que el linfocito T sea activado, esto va a ser nuevamente, repito, que el macrófago aumente su capacidad microvisida. Luego de esto, recordemos que el linfocito T también se va hacia la corteza para activar al linfocito B. Y esta activación del linfocito T hacia el linfocito B se va a resumir en lo siguiente. El linfocito T expresará su receptor de células T. El linfocito B expresará un receptor de inmunoglobulina que se va a encargar de interactuar con este TCR. Al expresar este receptor, al haber esa primera interacción, habrá una segunda interacción, una coseñal, donde el linfocito B va a expresarse de 40 y el linfocito T va a expresarse de 40 ligando. Después de esta coseñal, el linfocito T le va a brindar interleuquina 12 al linfocito B. Y al brindarle interleuquina 12, el linfocito B va a activar al linfocito B. Recordemos que el linfocito B tiene dos inmunoglobulinas que son estructurales, que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Al ser activado por la interleuquina 12, el linfocito B se va a activar y se va a convertir en una célula plasmática. Es decir, va a salir del ganglio y se va a dirigir hacia la sangre, por eso se le va a llamar célula plasmática. Va a perder esas dos inmunoglobulinas estructurales y va a ganar esta inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina específica contra la estructura del antígeno que ha sido reconocido previamente. Entonces, el linfocito B, al ser activado por el linfocito T, perderá sus dos inmunoglobulinas estructurales, que son la M y la D, y ganará la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina específica contra el antígeno. De esa manera es como se activa el linfocito B.